Hola, que solamente exista un impuesto único con base en 10% de ingresos fijos sin deducibilidad, no. No, 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 no. Los impuestos deben ser progresivos, porque si no eres injusto. Toda fiscalidad debe ser justa. Si a una persona que gana menos del salario mínimo, que no le alcanza prácticamente para darle de comer a su familia, le quitas el 10% de sus ingresos, la hundes. Le estás diciendo, tu familia los miércoles ya no come. A quien gana millones, si le quitas el 10%, es como si me quitas 10 céntimos a mí. Está siendo injusto. La carga fiscal para sostener el estado de todos, las calles de todos, la policía de todos, el ejército de todos, los juzgados de todos, la iluminación de todos, las carreteras de todos, los puertos de todos. La carga debe ser repartida de manera equitativa. Quien más tiene y quien más aprovecha esas cosas, quien más aprovecha todos los beneficios que te da vivir en una sociedad determinada, pues debe aportar más que aquel que se beneficia menos. ¿De qué le sirve tener carreteras maravillosas para mover sus productos sin que sus camiones se averíen por baches o tengan bandas de rodamiento, cintas asfálticas en mal estado, que hagan que gasten muchísimo combustible en el traslado de sus productos al empleado de la fábrica? Al empleado de la fábrica le da exactamente igual. El dueño de la fábrica es el que se beneficia de la calidad de las carreteras, de que la policía que está impidiendo que le asalten sus camiones en las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? El que más se beneficia de los servicios sociales y de los bienes de toda la nación, de toda la colectividad, pues es quien debe pagar más por ello. Por eso se habla siempre de una fiscalidad progresiva y esto no lo inventamos, no lo inventaron los rojos esta semana. ¿Quién es algo de lo que ya se hablaba en el siglo XVII? Que los impuestos, la carga impositiva debe repartirse equitativamente en la sociedad. Nunca debe ser confiscatoria ni para los pobres ni para los ricos. Y el punto es que con los ricos es con los que hay que tener más cuidado porque puedes aumentar esa fiscalidad hasta un punto a partir del cual se te empiezan a ir del país. Entonces ahí hay que utilizar distintos sistemas y distintas negociaciones y distintos procedimientos de muchísima cautela para poder tener una fiscalidad, una tributación justa y equitativa por parte de quienes tienen más recursos económicos sin que por ello se te vayan del país o te organizen un golpe de Estado, que son muy afectos a hacerlo también y que no sea confiscatoria para el pobre. Por eso en todos los países el salario mínimo no está sujeto a impuestos. El impuesto parejo para todos, que se llama Poltax, el impuesto censitario, no es una buena idea porque es injusto, porque es poco equitativo. Poltax, el impuesto censitario, no es una buena idea porque 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 no es una buena idea. Poltax, el impuesto censitario, no es una buena idea porque no es una buena idea. Poltax, el impuesto censitario, no es una buena idea. Poltax, el impuesto censitario, no es una buena idea. Poltax, el impuesto censitario, no es una buena idea. Poltax, el impuesto censitario, no es una buena idea. CC por Antarctica Films Argentina